El símbolo patrio El símbolo patrio de ciencia y de gloria Se han trazado la bronce a la memoria Del peruano y cine, del proche y sabio Seamos peruanos como fue maestro Y por el tribunal de patriota valiente El tuyo socorro de la creyente Mañana el triunfo del arte es el nuestro Y por el tribunal de tu nombre en el radio El símbolo patrio de ciencia y de gloria Se han trazado la bronce a la memoria Del peruano y cine, del proche y sabio Y por el tribunal de tu nombre en el radio El símbolo patrio de ciencia y de gloria Y por el tribunal de tu nombre en el radio El símbolo patrio de ciencia y de gloria Se han trazado la bronce a la memoria Del peruano y cine, del proche y sabio Y por el tribunal de tu nombre en el radio El símbolo patrio de ciencia y de gloria Se han trazado la bronce a la memoria Del peruano y cine, del proche y sabio Seamos peruanos como fue maestro Y por el tribunal de tu nombre en el radio Mañana el triunfo del arte es el nuestro El símbolo patrio de ciencia y de gloria, será en la sala, o sea la memoria, desde el barrio y el cine, del proce y sabio. El símbolo patrio de ciencia y de gloria, será en la sala, o sea la memoria, desde el barrio y el cine, del proce y sabio. El símbolo patrio de ciencia y de gloria, será en la sala, o sea la memoria, desde el barrio y el cine, del proce y sabio. Seamos peruanos, como fue maestro y pobre y fundable, patriota valiente, el tuyo socorro. El símbolo patrio de ciencia y de gloria, será en la sala, o sea la memoria, desde el barrio y el cine, del proce y sabio. El símbolo patrio de ciencia y de gloria, será en la sala, o sea la memoria, desde el barrio y el cine.